¿Qué es lo que está haciendo el legislador al haber recortado o rebajado las sanciones cognitivas respecto a lo que son los delitos contra la seguridad e higiene industrial? Lo que básicamente está tratando es decir, no voy a penalizar todo y voy a darle la oportunidad a quien puede infringir una norma de seguridad y salud en el trabajo de reemendar lo que está haciendo. Yo creo que lo que busca básicamente y no olvidemos que el derecho penal tiene una suerte de yo recurro a él como última instancia frente a cualquier otra no operatividad y no funcionamiento de otra rama del derecho. Y es en virtud de ello, creo que el espíritu que ha tenido ahora el legislador es decir, voy a rebajar un poco las penas, pero siempre y cuando vea que no no me puedas corregir en otro ámbito lo que ahora en vía penalti estoy por poder sancionar. No solamente tiene actuar deliberadamente, sino que tiene que haber sido notificado previamente y como consecuencia esta notificación se ha generado la lesión o la puesta en peligro. Entonces, ¿qué ocurre si no te notifican? Entonces tendrías una causal de atipicidad. ¿Qué significa? Que no se están dando todos los componentes, todos los requisitos previos y necesarios para la creación del delito y por lo tanto el empleador puede tener una puerta abierta para decir, ok, yo invoco esta causal de atipicidad a través de un remedio procesal y salgo de la comisión del delito. Ok, sancioname vía laboral, sancioname en respecto a lo que puede ser una lesión a través de una indemnización, pero no como parte de un tipo penal. Y el requisito final que te impone es que no solamente sea una apuesta en riesgo, sino que tiene que ser un peligro inminente. ¿Qué quiere decir? Que la amenaza sea de tal forma real que pueda conllevar a que justamente el trabajador termine siendo lesionado o con el segundo párrafo que dice que pueda terminar como una causal de muerte. Esas son las condiciones que tiene que reunir ahora el tipo penal. Reforzar la figura en el primer párrafo respecto a lo que significa el tipo subjetivo, vale decir el dolo. Porque acordamos que luego hay un segundo párrafo que habla de la comisión vía una infracción a un deber de cuidado, vía culpa. Acá lo que están haciendo es básicamente es, yo voy a sancionar a quien intencionalmente, a propósito, adrede, está infringiendo una norma, con la finalidad de evitar cualquier vacío legal, con la finalidad de decir, ¿saben qué? Yo no tuve la oportunidad de, o desconocía de, sino acá se va a tener que acreditar que esta persona, teniendo conocimiento de las normas, teniendo conocimiento de que esté infringiendo, realizó una conducta. Yo creo que por ahí ha ido enfocada la nueva legislación. ¿Cómo te digo? O sea, están remarcando una situación ya que el tipo penal lo señalaba anteriormente, el tipo penal anterior establecía las dos formas, con dolo y con culpa. Acá lo único que simplemente están, como bien dicen, están sobreprotegiendo una situación con la finalidad de darle mayor énfasis a efectos de ponerle la sanción. Por eso ahora que quien tenga a cargo la Administración de Justicia o quienes tengan a cargo las investigaciones tienen que verificar cada uno de estos cumplimientos. Y estos cumplimientos básicamente lo que nos cuestiona o lo que te lleva a pensar es quién va a llegar a determinar esa infracción o ese incumplimiento laboral. Lo tiene que llevar a cabo una sede extrapenal. Por lo tanto, en la sede extrapenal se van a determinar dos cosas. Primero, el incumplimiento laboral y dos, la puesta inminente en peligro. Bueno, si en ese ámbito se determina ello, pues dejas abierta la puerta a lo penal. Y lo que conlleva también establecer una pregunta que hasta ahora no encuentro una respuesta es ¿Qué pasa si basta simplemente el incumplimiento y qué pasa si dentro del procedimiento que se genera como producto de ese incumplimiento en el ámbito laboral se le absorbe finalmente? Y por otro lado, tienes ya un procedimiento penal abierto. ¿Qué pasa si en ese procedimiento laboral de incumplimiento se le absorbe y en el procedimiento penal que se le instauró solamente por el incumplimiento y notificación del ámbito laboral se le condenó a una persona? Entonces tendrías dos situaciones distintas. Uno, un incumplimiento laboral en el cual se te ha liberado en el ámbito extrapenal y en el ámbito penal se te sentenció. ¿Cuál es la respuesta? Y eso no lo soluciona este tema. Ese es el único defecto que yo le veo. Una falta de precisión ahí.